Que estén muy atentos porque este es el tipo de información que da terror. Amigos y amigas, personas, autoridades de este país y de México también porque compete por la zona. Atentos porque esto es muy pero muy serio. Es un tema de seguridad nacional de México, para México y para los Estados Unidos. Un grupo de submarinos cubanos se mantiene navegando en aguas del Golfo de México, muy cercanas al sur de Luisiana y Mississippi. Este es el submarino. Uno de ellos. Este es el 701, como ustedes verán ahí, y de qué vamos a hablar en un momentito. Pero les voy a contar, primero les voy a hacer un poquito de la historia de estos submarinos y luego entro en dónde están, a dónde están. Todo se los voy a contar. Esto es información clasificada. El primero de julio de 2013, la prensa cubana y la internacional, que se hizo eco, nos dijeron una noticia que parecía algo normal. Nos dijeron que el general Raúl Castro recibía en La Habana al jefe del Estado Mayor del ejército norcoreano, general Kim Jong-il, ahí están las imágenes del ejército, ahí están las imágenes. Ahí por nosotros también, porque se veía de verdad lo que estamos hablando, que el público, usted lo puede buscar. Ahí están las imágenes de aquel momento. La prensa, además, nos dijo que durante la visita de los no coreanos a Cuba, se reafirmaron los lazos de amistad, los eternos lazos de amistad, bla, 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 bla. Y nos dijeron también que se habían dado un paseíto por varias unidades militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, entre ellas, insisto textual, la de tanques La Gloria Combativa Rescate de San Guilín, ubicada al oeste de La Habana. Bien, eso nos dijo la prensa, y fue verdad, pero omitió muchísimos detalles, o perdón, omitió el asunto principal. Lo que no nos dijeron en aquella ocasión fue que dicha visita fue y se dio únicamente para cerrar un acuerdo de realizar un proyecto de construcción de submarinos coreanos en Cuba. Llegaron a un acuerdo monetario, la planta, los coreanos, los no coreanos, invertían 15 millones de dólares, más el suministro necesario de esa planta. En aquel momento, Raúl Castro, Leopoldo Sintra Frías, que era general para entonces, José Ramón Machado Ventura y Miguel Mario Díaz Canel, recorrieron casi todas las industrias militares del país. Ahí vemos las imágenes de esas visitas a las industrias militares, y el general Gandarilla, todo el hoyo, estuvieron paseando por toda la isla, fundamentalmente visitando todas las industrias militares. En ese recorrido público, se acordó algo secreto, y se acordó que la empresa encargada de fabricar los submarinos coreanos en Cuba, fuera la empresa militar de Granma, EMI, Granma, o su sigla, EMI, Empresa Militar Industrial de Granma. Después de esa decisión, llegaron los ingenieros y los conductores non-coreanos a Cuba, y crearon el grupo de desarrollo. En el año 2018, comenzaron las pruebas en el mar de dichos submarinos coreanos fabricados en Cuba. Las pruebas se comenzaron a hacer en la antigua base naval que está en el puerto de Cabaña. Ahí está con mi cabaña, ahí. Ahí. Debo decir que esos submarinos pueden llevar dos torpeos eléctricos o dos de gas y vapor, o cuatro minas grandes. También, debo decir, que tienen una autonomía de 36 horas a una velocidad de 6 nudos y a su máxima profundidad. O, una velocidad de más, o sea, una duración de más de 40 horas a una velocidad de 12 nudos, pero más cercano a la superficie. Entonces, consumen menos y se desplazarían, entonces, a mucha más velocidad. Por la parte cubana, la dirección de esa base de submarinos coreanos en Cuba está centralizada entre la inteligencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la dirección de Finanza y Metodología, y se subordina a la dirección de la Marina de Guerra Revolucionaria y al jefe del ejército occidental. Y ahora va lo peor, ahora va lo peor, y ahora va lo que sí deben estar muy clarísimos las autoridades de este país. Estamos hablando, ya sabemos que el coreano por allá, el señor del pelo hacia arriba, dice que va ahora a retomar su carrera armamentista y no sé qué, no sé cuándo, y ya en aquel momento se había reunido con Donald Trump y había dicho que iba a bajar. Pero ya esto estaba caminando, la planta para fabricar submarinos coreanos en Cuba, ahora va lo peor. En Cabaña se basificaron 5 de los submarinos, entre ellos este, que es el tercero que se hizo, y es el número que ustedes lo ven ahí, 701. El resto están repartidos en determinados lugares de la isla y se piensan comercializar. ¿A quién? Lo que conocemos por ahora. Estos 5 que están en Cabaña, y aquí está lo muy, lo muy, 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 pero muy sospechoso, más que sospechoso, diría yo, es peligroso para la seguridad nacional de este país. Es que estos 5 submarinos coreanos, hechos en Cuba, se mantienen navegando por el Golfo, por el Canal de Yucatán, el Golfo de México, y en un bolsón ubicado justo al sur de Luisiana y de Mississippi, muy cerca de donde se encuentran algunas torres petrolíferas de Estados Unidos. Eso es muy preocupante. Ahí viene el bolsón, ahí todo está en Google. Lo que nos parece es que son los submarinos. La verdad, por el momento desconocemos las tareas que están cumpliendo esos submarinos. No sabemos las órdenes que llevan los mandos de ese armamento, pero lo que sí estoy seguro es que no están pescando. No. Desde los submarinos no se pesca, hasta donde yo sé. Estos submarinos, esos 5 submarinos, que se están constantemente dando vueltas por el Canal de Yucatán, Golfo de México, hasta el sur de Mississippi, y las Luisiana, no están jugando. Estoy seguro. Una vez más, me complace disparar a la cabeza del rey en inundar, literalmente, las labores confidenciales del rey en de la isla. ¿Por qué esos submarinos no están ahí? Señores del Comando Sur, señores de la inteligencia naval de los Estados Unidos, señores de la Guardia Costera, sería importante que sepan que, mientras ustedes están navegando por las inquietas aguas del Golfo, hay 5 submarinos coreanos, construidos en Cuba, que los están observando. Sería importante que lo sepan, porque en Estados Unidos, aunque no tengan buenas relaciones, aunque las relaciones están en un impasse, hay ciertos protocolos territoriales para los que compensan, migración, drogas, todo ese tipo de cosas. Sería bueno que incluyan en la agenda el paseo de estos 5 submarinos coreanos que están en Cuba, que están en constante presencia, repito, por el Golfo, por el canal de Yucatán, el Golfo de México, y se basifican casi todos muy cercanos de la torre petrolífera que están al sur de Luisiana y Mississippi. Pero, bueno, inteligencia de Estados Unidos no sabe eso. Pues yo no lo sé. Pues yo no lo sé. Es importante que esta información, que sí es clasificada, que sí, esto no es que si el hijo aquel le diga, no, 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 esto es información clasificada, de la que cuesta, de la que trae consecuencias, es decir, que llegue a los lugares correspondientes. Es más, si alguien de la inteligencia, del servicio naval, de Comando Sur, de cualquier entidad competente de este país, le interesa, y le interesa hablar con las fuentes de esto que les estoy diciendo, pues con mucho gusto, mi número es 786-443-5089, o me puede visitar en la Bambina. Por supuesto que esto no es información. La, 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 las fuentes de esta información y de otras que alrededor de esta gira, pues no son para ponerlas aquí, pero sí para verificarlas, para no sé qué, con las instituciones competentes. Ya lo dije, ahora queda por ustedes, si quieren más información, pues, 786-443-5089, o visítenme en la 2360 del web, la 68 calle, la Suiza 130, en Hayali. Ahí les puedo dar el resto de la información, que no debo exponerla por obvias razones, por obvias razones, porque hay personas de buena voluntad que nos están pasando una información que no debemos nosotros. De hecho, si vuelven a ver la foto del submarino, esa, como ven, la acropié, no se ve la parte de abajo del submarino, pero la foto la tengo completa, no se ve la parte de abajo del submarino, porque ese día que toman esa foto, hay alguna persona que se ve absolutamente identificable, y claro, si pongo esa foto, bien pudiera la seguridad del Estado o cualquier institución de inteligencia cubana, puede ir atando cabo, decir, bueno, este tipo cuando estuvo ahí, este tipo cuando coincidieron estas dos personas ahí, esas dos personas básicamente, por la rigurosidad de los pases, de todas las personas, de las pocas personas que pueden entrar a esa base en cabaña, pues, lo pueden identificar. Y no es la idea que identifiquen ni a mujer ni a hombre que nos pasen determinadas informaciones, mucho menos cuando son realmente clasificadas, como en este momento. Y me complace muchísimo, pero muchísimo, de verdad, que mantener la cuenta de este programa, que es dispararle a la cabeza, al corazón de la dictadura, con su información clasificada. Una parte la hago pública, la otra no podemos hacer pública, pues no complicar a determinadas personas. Así que, ya ustedes saben, no hace falta seguir hablando cosas, porque ya, ya, o sea, la parte pública se agotó. El resto, a las autoridades competentes, se pongan en contacto, con muchísimo gusto. Le paso todo completo, más, la fuente. Así que, nada, nos vemos en la bambina, Pisa, Miami, la 2360 de Güell, y la 68 calle. Chao, chao.